¿Tiras la etiqueta? Sí. Y el sueldo para toda la vida. Pero, Abueli, que eso no toca. Pues dámela. ¿Y si le toca? No, no, no. Esta es mi etiqueta. Mi coche nuevo. Mi alquiler pagado. Mi futuro. Mi... ¿La etiqueta? ¿Qué etiqueta? Cada etiqueta de Nescafé es una oportunidad. ¿La vas a dejar escapar?